Yo quiero referirme a un tema que dejamos pendiente nosotros en el día de ayer y es referirnos a la inseguridad que continúa causando estrago en la República Dominicana y me refiero a esta situación que se dio hace unos días cuando una familia o unas familias llegaban al país por el aeropuerto internacional del Cibao y fueron objeto de un asalto. Una familia que tenías alrededor de unos ocho años que no visitaba el país viene como la gran mayoría de los dominicanos que sueñan, que se planifican para cada año venir a su patria, a su tierra, a disfrutar de la Navidad junto a sus familiares y tienen que chocar con esta realidad. De manera que desde aquí nosotros quisiéramos pedirle de manera encarecida a las autoridades que se han empeñado en implementar ese plan de seguridad ciudadana sobre todo por parte del Ministerio de Interior y Policía al Frente Chubasque que han estado diseñando estrategias pero que todavía como que no tiene el impacto que debe tener. Por ejemplo, para mí es un secreto y lo sabemos todos en la República Dominicana que los dominicanos, la diáspora que está fuera de su tierra, pues se planifica, se programa para a final de año venir a disfrutar junto a su familia y esperar la noche buena y el año nuevo con sus familiares. Sobre todo en esos puntos estratégicos, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, en el Aeropuerto Internacional de Ciudad o en los aeropuertos por donde arriban los dominicanos que vienen al país para esta época, debe multiplicarse, incrementar con mayor cantidad de efectivos policiales, militares para vigilar y velar por la seguridad de los dominicanos que llegan al país. Es lamentable, por ejemplo, que esa familia, reitero, ocho años sin venir al país, fueron víctimas de un atraco abandonado en un campito por ahí de salir a Santiago, le llevaron el vehículo y las malezas y los documentos personales. Esa es una de las dos familias que recientemente fueron víctimas de la ola de inseguridad que está azotando el país. De manera que yo entiendo que sobre todo aquí en esta zona del Cibao, en el Aeropuerto Internacional del Cibao, deben incrementar, debe haber mayor cantidad de vigilancia en esta zona para evitar que esas situaciones se materialicen de nuevo. Son de las cosas que trascienden, ¿verdad? Y esos mismos, saben que las cosas negativas, no solamente en este país, sino en cualquier parte del mundo, pues trascienden. No, y más con el periodismo ciudadano, que la gente inmediatamente te hace un video, te hace un llamado, te lo divulga por WhatsApp, por las diferentes plataformas digitales. Para evitar eso, vamos entonces a emplear un poquito más a fondo para evitar que estas situaciones se den en la región dominicana. No solamente en esta época, en cualquier época del año, de manera especial, en esta, que cuando viene al país la mayor cantidad de dominicanos a pasar esta época, y se tienen que chocar con esa realidad que estamos viviendo. Vito, ¿tú crees que si le escribimos a Luisa Binadero, no dé una pensión? Él está como muy dadivoso, pues le ha otorgado una pensión de 75 mil pesos a la viuda de Johnny Ventura, y ahora le da una de 70 mil pesos a Fefita la Grande. Entonces, la de Fefita fue solicitada en agosto de 2020, y él la aprobó en febrero, pero parece que como para que alguna persona no digan que se le están dando vital a personas que no la necesitan, los decretos están saliendo ahora. Entonces, nos ha sorprendido con dos, una fue el sábado, este lunes, paulatinamente, y puede ser que otra persona más estén recibiendo esas pensiones. Es que a una edad, y por un caso de enfermedad, uno entiende que quizás sea necesaria, pero entonces también la gente cuestiona que quizás alguna, pues una persona que trabaja, y eso, Fefita, nosotros sabemos que ha pasado por un proceso de cáncer muy fuerte, que es un ícono de la música y todo eso, pero uno a veces lo pone en comparación de que se la merecen, se la pueden merecer. O sea, pero ¿cuántas personas también con enfermedad y necesidad? Y de que algún aval tendrá el presidente, ¿verdad?, para hacer esa acción. Ahora bien, también así como esa acción que él acaba de hacer, y que son figuras, ¿verdad?, que de alguna manera... Sí, y que se la han solicitado a él. También hay otros, Nelly, que tal vez no tienen esa connotación, pero sí puede estar por encima de la necesidad que tienen de recibir una pensación. Eso es lo que yo digo, que deberían de revisarse los criterios. Que también se les preste atención a esas personas que están en este momento pasando trabajo. O sea, les reiteramos, no es que estamos en contra, ni es que no se la merezcan, no es que el presidente todavía no tenga aval para acceder. Y hay unos fondos supuestamente para eso. Exactamente, pero también que sea equilibrado. O sea, que no solamente esas personas que son nombres sonoros, ¿verdad?, y la facilidad para acceder. Como la que se le dio, por ejemplo, a la esposa de los bomberos que fallecieron de Moca, que estaban ayudando en Santiago. Pero tú compara el monto, a ellos fueron de 30 mil pesos y a otros de 70 mil, 75. O sea, para equilibrar la balanza, o sea, reiteramos, no es que estamos en contra para nada, pero también que esos que no tienen voz también puedan acceder a una pensión digna también, como se hace con otro, ¿verdad? Sí. Ayer comentaba, para que no se te vaya a quedar, lo de la bonanza y lo bien que se siente, Ito Bisonó, con relación al trabajo que está haciendo en la parte de industria y comercio y cómo él destaca esa parte de gerencia administrativa que ha desarrollado en este momento y los logros. Así es, tal cual señala Nelly en la participación del ministro de Industria, Comercio y Mipime en el Diálogo Libre, que es una entrevista semanal con un invitado que desarrolla el grupo de medios de diario Libre, pues estuvo invitado al ministro Ito Bisonó y él señalaba y describía, ¿verdad? Todo el trabajo que ha venido desarrollando en beneficio del país. Y tú sabes, Nelly, que eso coincide, ese trabajo que ha hecho el ministro de Industria y Comercio. Que no es miembro de ese partido. Exactamente, pero que sí, se ha destacado precisamente por la gran trabajo que ha hecho. En su trabajo como si fuera un militante activo. De hecho, tú sabes que a Ito se le cuestionó por aquella fórmula popular que él vendió en campaña y que, por razones que todo el mundo conoce, que no es una varita mágica, no ha podido, tal vez, materializarla. Sería que él tenía el sueño de ser arquitecto, matemático, algo así. Pero, precisamente en esa entrevista, Ito Bisonó manifiesta, vamos a hablar de las cosas buenas, de las cosas positivas. Cómo ha crecido la gran cantidad de inversores, de inversionistas que han venido del extranjero a instalarse al país, sobre todo en el área de zona franca. Cómo se mueven y vienen por la confianza, porque donde no hay seguridad jurídica, él destaca. Donde no hay garantía, la gente no invierte. Le decía que eso también coincide con el momento que está viviendo la República Dominicana en términos del turismo. Fíjate que también el secretario general de la Organización Mundial del Turismo manifestó que el mejor país para invertir es la República Dominicana. Y todo eso obedece a un engranaje de un equipo de hombres y mujeres que están trabajando. Y hay que decir, también encabezado por el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, que él dice, bueno, si en un país que hay seguridad jurídica, se abren las puertas, las ventanas, para que los inversionistas extranjeros puedan llegar si tienen garantizado esa parte tan importante como es la seguridad jurídica, lo que usted ha invertido en cualquier parte del mundo. De manera que nosotros... Hay 64 industrias que van a invertir aquí en el país. Y que eso se puede multiplicar, decía el ministro de Industria y Comercio. Así que es una agradable noticia dentro de esta situación que contrasta, Nelly, y con lo que tú decías ahorita atrás de la Cámara, de lo que manifestaba la ex vicepresidenta de la República, que decía... Que este gobierno está llevando al país al precipicio. Está el precipicio. Yo no sé cuál es el aval que tendrá la... Si es llevándolo o sacándolo del precipicio que nos dejó el PDB. Ah, bueno, es posible tal vez que tú, Nelly, no la haya visto bien el titular, de lo que quiso decir la ex vicepresidenta y ex primera dama, y que aspira a ser la candidata a presidente por el partido. El despacio de la primera dama era un precipicio. Solamente el despacho. Y eso no lo dice Nelly, lo digo yo. No, porque ahí están los resultados y están las nóminas que cuelgan el área de transparencia. Así es.